1.000 euros cada día en cadena 100. El cumpleaños de los 1.000 euros siempre tiene ganador, siempre le da la alegría a alguien hoy... Eso sí, a alguien nacido el 14 de junio, que es la fecha elegida hoy al azar. Llevamos 10 minutos contando llamadas y tenemos ya la llamada número 100 y por lo tanto al ganador del cumpleaños de los 1.000 euros. Ha nacido el 14 de junio y se llama... ¡Ester Alpuente Sánchez de Toledo! ¡Hola, Ester! ¡Buenos días! El cumpleaños de los 1.000 euros de Cadena 100. ¡Chin, Chin! ¡Café nach Chien!